Te aplasto en esta primera función, quiero que no sepas. ¿Tenés algo para decirme? ¿Que no hablas? No, no sé cómo me hablas para decir. Dicen que esto está funcionando en las redes, por eso tenemos que volverlo a hacer. Que funcione esto, yo no lo puedo creer. Me emocioné. Me aplaudieron a Telona, tierno. En esta lugar reno, Julio. Yo pensé que le iba a reventar esta cena, pero tuve dos lagunas. Es una ternura, metió nueve cursos, hizo una fusión espantosa y saluda, saluda. Y todavía hace así.